La verdad que para nosotros, para toda la comunidad de la zona norte, es una alegría el continuar recibiendo apoyo de instituciones, especialmente en este momento de Mides y también de la Intendencia. Ustedes saben que desde el 2018 este liceo es un liceo de tiempo extendido, por lo tanto está habilitado a realizar acuerdos con instituciones en beneficio de los estudiantes. Muchas veces esos acuerdos son de uso de un espacio libre del liceo, en otros casos es convenio para brindar un mejor servicio a los estudiantes y puntualmente estamos concretando ahora nuevamente el acuerdo para poder abrir el comedor que tenemos implementado en este liceo. Desde el 2019 nosotros teníamos organizado el comedor en el liceo en acuerdo con la Intendencia. Y ese acuerdo en este momento lo estamos formalizando, le estamos dando forma, digamos. Está trabajando por secundaria la prosecretaria Rosario Carbonell, que ha tomado insumos tanto de la dirección de servicio como de acá de la dirección del liceo para darle forma a ese acuerdo. Que tengo entendido que en eso de alguna manera Paisandú como es que es pionero en este tipo de acuerdos de instituciones públicas con Intendencia y con Mides. Y quiero aprovechar también la oportunidad para comentarles lo que para nosotros fue una novedad y un logro alcanzado después de mucho tiempo de solicitarlo. Las autoridades resolvieron crear un cargo de subdirector para este liceo, cosa que se venía solicitando desde hace mucho tiempo, y se concretó y bueno, desde la semana pasada, la profesora Cándida Rodríguez es la subdirectora del liceo y para nosotros es un logro importante porque se consolida el equipo de dirección para continuar fortaleciendo las propuestas de trabajo que tenemos. Hace tiempo veníamos haciendo intervenciones, no solamente con el programa Uruguay Trabaja, sino con la ventanilla única con la Intendencia Departamental de Paisandú y Mides. Y bueno, es un poco lo que nos convoca esta mañana aquí en el liceo 6, conjuntamente con su director y los equipos de trabajo que tiene el liceo, en ayudar a lo que tiene que ver el liceo y su zona de influencia. Entonces con el programa Uruguay Trabaja, que veníamos desarrollando el Censo Canino, nos comprometimos a empezar a hacer algunas intervenciones, puntuales intervenciones en el liceo, pero también con la ventanilla única, trabajar en conjunto, lo que es un poco el tema de la asistencia a los chiquilines, que vienen aquí, que son de diferentes barrios de la zona, algunos muy alejados del centro, lo que la preocupación a nosotros se nos manifiesta y es legítima, es la continuidad de esos jurises en el entorno socioeducativo cultural. Así que bueno, estamos fortaleciendo eso con algunas intervenciones, como van a poder ver en imágenes, aquí en el liceo, con las voces C y Uruguay Trabaja, y también con el complemento de, bueno, traer la ventanilla única en el tema de las canastas. Eso es un poco el trabajo en territorio que venimos desarrollando, y que bueno, me parece que es importante destacar, y es lo que nos van a encontrar siguiendo la línea de trabajo en conjunto en el Mides Territorial. Quería destacar primero que nada la apertura del director del liceo 6 y del trabajo que estamos haciendo en conjunto, no solamente con este tema de las canastas de Unidos por Ayudar, sino que estamos haciendo un trabajo, estamos por firmar un convenio con secundaria, que obviamente lleva un proceso de trámites, no es que sale así nomás para 40 chiquilines que están en situación vulnerable aquí en el liceo para nosotros, desde nuestros comedores, cocinar y atender esa población que obviamente será designada por el director. Estamos haciendo un trabajo, no solamente de entregar en promoción social, sino que estamos apuntando a lo que son las escuelas, a los liceos y las instituciones que trabajan con la población más vulnerable para tratar de ser equitativos y que esas canastas lleguen realmente a quien corresponde. Y quién más que las personas que están en la educación, que conocen la realidad de cada alumno y la realidad de cada familia. Por eso es que lo estamos haciendo de esa forma, entregándose a los liceos, a las escuelas y a distintas OSC o organizaciones que trabajan en este tema.